¿Qué tal? Buenos días, un amanecer muy agradable con temperaturas frescas, por así decirlo. La temperatura máxima alcanzará los 32 grados, cálida y por la tarde tenemos nuevamente el pronóstico de precipitación, así que no me baje la guarda y en casita regresar todos los detalles. ¿Qué tal? Buenos días, de vuelta ya con el reporte completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de miércoles. Muchas gracias por despertar con nosotros a manejar con precaución, ya se reporta alguna llovizna, esta llovisita ligera en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey. Al momento el termómetro marcando los 24 grados aquí en el centro de la ciudad, el viento ligero a 4 kilómetros por hora, la humedad por supuesto elevada con estas condiciones y la presión atmosférica en mil seis milibares. Ojo, no será la constante, pero sí por la tarde se espera que vuelva la posibilidad de precipitación. Esta mañana aparece este pronóstico de lluvia durante el mediodía, así como el día de ayer descansamos un poquito las precipitaciones, pero por la tarde vuelve el potencial de lluvia. En cuanto a los valores, en el área metropolitana de Monterrey tenemos temperaturas que van desde los 22 hasta alcanzar los 24 grados. El día de hoy la calidad del aire, no tenemos buenas noticias aquí porque amanecemos entre regular y mala la calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey. En cuanto a esta jornada, se espera que la máxima llega a 32 grados. Le mencionaba que por la tarde vuelve la posibilidad de precipitación con un 30%. A las 10 de la noche la temperatura estará marcando los 27 grados, una noche agradable. En cuanto a los próximos días, fin de semana se acerca ya viernes, sábado y domingo, condiciones de cielo parcialmente nubladas, ya sin potencial de lluvia, por debajo del 10% es el pronóstico. El jueves, el día de mañana, todavía aparece el pronóstico de precipitación, la máxima en 32 grados. El viernes llegamos a 33 y para sábado y domingo ya sube considerablemente el termómetro con valores máximos de 35 y hasta 36 grados celsius. Continuamos con la imagen de radar. Vemos el paso del frente frío número 48 a temporal. Fuera de temporada, este sistema frontal estará causando precipitaciones importantes en estados del norte, noreste y parte también de la región de Texas. Tenemos también un canal de baja presión que refuerza el flujo de humedad y que favorece a condiciones de lluvia en estados del oriente y sureste del país. Y no hay que olvidarnos de esta zona de inestabilidad que desde el día de ayer le platicábamos, se estaba formando sobre el Pacífico Sur frente a las costas de Oaxaca y de Chiapas. Este fenómeno estará tomando fuerza el fin de semana. Hay que estar atentos porque probablemente se convierta en el primer ciclón tropical de la temporada en el Pacífico. En cuanto a las temperaturas en Hermosillo, hoy la máxima llegará a 39 grados, Chihuahua con 34, Juárez con 33. Hay condiciones de nubosidad para la Ciudad de México, para Veracruz y para Oaxaca con máximas de 28 y 33 grados. Continuamos con el interior de la península de Yucatán, Mérida y Campeche reportan precipitaciones para el día de hoy acompañadas de actividad eléctrica, Cancún, un cielo parcialmente nublado, una máxima en 30 grados, condiciones de lluvia con actividad eléctrica también para Nuevo Laredo, Matamoros, lluvia también en Monterrey, ya lo veíamos esta mañana y los valores máximos en promedio en el noreste del país irán desde los 28 hasta alcanzar los 36 grados Celsius. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 31 minutos y la siguiente fase lunar, una luna nueva quedará a cambio este próximo lunes 30 de mayo a las 6 con 30 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Volveremos adelante. Buenos días. Buenos días, despiertos, activos, chispas. Yo no, yo no, yo apliqué la canción de Mecano, hoy no me quiero levantar. No dormí. Ay, me asustaste, papacito. Llegué a maquillaje y me ve con un semblante, no he dormido nada. Voy a revender. Vengo de revender, muy de rojo, que no pasa un toro. Pasemos a la información de los espectáculos. Anne Haraway, una actriz concentridísima por muchos de nosotros, dio bastante esas cosas sencillas, humildemente, por Dios. Bueno, ahí está la belleza. Paola Longoria, esta deportista olímpica, la quinta temporada de esta historia. Me suena. Con una historia muy bonita, chicos. Peña Mundial de Racquetball, que está en espera de su película. Sí. Padrísimo. Bueno, se les acabó el 20, siento decirlo. De esta silla me muevo yo, tú te quedas aquí. Hoy no corro, gracias. Gracias. Peña Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Guzmán, siguen los ecos de esta semifinal donde queda eliminado el conjunto de tígars. O sea, no estamos hablando. Perdí un poco la cabeza, o un mucho. Sí, ¿cómo le digo? Lo queremos, pero pues no importa. Al portero argentino, y bueno, pues ahí está la palabra sin vergüenzas. Podemos platicar. Controlarla, ¿cómo controlar emociones? Y puede ser difícil después de tanta adrenalina, ¿no? Sí, pero también en eso se debe ser muy profesional, muy inteligente. Digo, a veces marca una gran... Los reflectores ayer seguían tígres, de alguna u otra forma. Sí, y hoy sigue tígres. Hoy sigue tígres. Y estamos ya miércoles. No más. Así las cosas. Bueno, cambiamos un poco de la eliminación. Ahí están las palabras de Nico Sánchez. Ya para concluir, quedó campeón de Rayadas. Muy rápido. Éxito de Rayadas, sí, muy rápido. Se viene este partido. Muy bien, gracias, Pedro. Nos vemos más adelante. Gran mañana, vamos contigo, Gaby. Adelante. Vamos con la información a manejar con cuidado. Acaciones para recordar que vamos a descansar un poquito de las precipitaciones. Ojo, no serán constantes toda la jornada. Descansamos un poquito de las lluvias y por la tarde vuelve el pronóstico de precipitaciones. Se estará comportando el día muy similar a lo que tuvimos el día de ayer. Si lo recuerda, estuvimos amaneciendo con presencia de lluvia, descansamos un poquito de las precipitaciones y volvieron durante la tarde. Hoy se espera un día similar. En cuanto a temperaturas en el área metropolitana, vamos desde los 22 hasta los 24 grados. Desgraciadamente la calidad del aire. No amanecemos como el día de ayer. Hoy amanecemos con mala calidad del aire en casi toda el área metropolitana de Monterrey. En cuanto a las temperaturas, ¿cómo se estarán comportando durante la jornada? Llegaremos a 32 grados. A las 12 del mediodía el termómetro estará rondando en los 30 y a las 10 de la noche el termómetro marcará un valor de 27 grados. Próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Condiciones de nubosidad para el jueves, pronóstico de lluvia para el jueves con una de 20, 25 por ciento. Ojo, únicamente por la mañana es cuando nos aparece esta posibilidad de lluvia para el día de mañana. 22 la mínima máxima en 32. Viernes, sábado y domingo se queda el cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia ya por debajo del 10 por ciento prácticamente desaparece la posibilidad y tendremos valores máximos entre los 33 y 36 grados, mientras que las mínimas entre 21 y 22 grados celsius, esto al amanecer. Continuamos con la imagen de radar, vemos a continuación la imagen, este frente frío, el número 48 de la temporada, cómo está avanzando sobre los estados del norte y noreste del país. Justamente este sistema frontal es el que causa las precipitaciones para los estados del noreste, desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se mantiene el potencial de precipitación. Ojo, algunas de estas lluvias pueden venir acompañadas de actividad eléctrica, estas lluvias también se extienden para la región de Texas. El frente frío seguirá avanzando sobre el noreste mexicano, interactuando con una corriente en chorro y con un canal de baja presión, favorecen también a precipitaciones a lo largo del litoral del Golfo de México. Le tendré más detalles del pronóstico del tiempo en media hora. Muy buenos días. El termómetro ya en 25 grados, recuerde que hoy alcanzaremos una máxima de 32 y vuelve el pronóstico de lluvia por la tarde al regresar todos los detalles, no le cambien. Ocho de la mañana con 35 minutos, la temperatura en 25 grados a las 12 del mediodía, el termómetro mantendrá un valor de 30 grados, se espera una máxima de 32 grados para esta jornada. Ojo, no se me confíe, sí, pararon las precipitaciones, pero por la tarde vuelve el pronóstico de lluvia entre un 20 y 30 por ciento la probabilidad y se espera que por la noche tengamos un ambiente bastante agradable con una temperatura en 27 grados. Próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Ya se acerca el fin de semana, fin de semana con condiciones de humedad, pero sin potencial de lluvia, el cielo se queda medio nublado y las temperaturas comienzan a ascender a valores de 33 y hasta 36 grados. Pendientes para mañana, porque todavía mañana por la mañana se esperan lluvias, únicamente por la mañana, recuérdelo, aparece un 25 por ciento de probabilidad, mínima en 22 y la máxima en 32 grados. Todas estas condiciones de precipitación, del descenso en la temperatura, se debe principalmente al paso de este frente frío fuera de temporada, ese frente frío 48, el cual ingresa el día de hoy por los estados del norte y noreste del país. Anterior a este tenemos al 47, hace alrededor de dos días, bueno, rápidamente llega y lo sustituye el 48, recuerde que están fuera de temporada, en este mes de mayo finalizó la temporada de frentes fríos y comenzó la temporada de ciclones tropicales. El 15 de mayo inició la temporada de ciclones tropicales y a continuación vemos cómo este frente frío estará causando precipitaciones en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y también en la región de Texas. Canal de Baja Presión se extiende sobre el litoral del Golfo de México hasta el sureste mexicano, favorece precipitaciones también para el oriente y sureste del país y hay que estar pendientes de estas zonas de inestabilidad. Desde el día de ayer le platicaba, la veíamos, justamente las vemos en el Pacífico Sur, gracias a esta imagen de apoyo, la imagen de radar, en donde alcanzamos a apreciar estas manchas de color verde, incluso de color se tornan un poco naranja en el Pacífico Sur. Estas manchas nos indican una zona de inestabilidad, la cual tiene condiciones para convertirse en el primer ciclón tropical de la temporada, estará causando muchas lluvias con tormentas eléctricas en Chiapas, Oaxaca y probablemente también en el municipio de Guerrero y Michoacán. Esto para el fin de semana hay que estar atentos de la posible evolución de esta zona de inestabilidad. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, recuerden que el día de mañana volveré con más información y ojo, no se me confíen porque hoy por la tarde aparece este 20-30% de probabilidad de precipitación en forma ligera. Hasta aquí con los detalles. Bonita mañana.